Muy bien. Me indican por favor si pueden ver el documento. Sí, se ven. Ya, muchas gracias, señor, por ayudarnos. Bien, vamos a ver lo que es ahora lo básico de una instalación domiciliaria. Vamos a ver qué elementos componen la instalación domiciliaria. Bien, entonces, vamos a empezar repasando qué es la corriente eléctrica. Ya lo habíamos repasado a un principio, pero lo vamos a volver a repasar. ¿Qué es la corriente eléctrica? El concepto que tenemos de corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. ¿Ya? Impulso por una diferencia de potencial. ¿Ya? Eso es la corriente eléctrica. Es el flujo de electrones a través de un conductor. Están impulsados por un voltaje. Una diferencia de potencial. Una fuerza electromotriz. ¿Ya? Entonces, corriente eléctrica. Ahora, vamos a ver. Tenemos dos tipos de corriente. La corriente continua y la corriente alterna. ¿Ya? El siguiente, voy a anotarlo aquí, por si acaso. ¿Ya? Voy a ponerlo aquí un momentito. ¿Ya? Dos clases de corriente. ¿Ya? Dos clases de corriente. ¿Ya? Tenemos lo que es la corriente continua. ¿Ya? Y habíamos mencionado aquí las pilas o baterías. ¿Ya? Y lo que es la corriente alterna. ¿Ya? La corriente alterna. ¿Ya? Esto es lo que nos da CRE, por ejemplo. ¿Ya? Lo que nos da CRE o lo que obtenemos de otro, de otro, como ser hidráulico. ¿Cómo le llamo aquí? Hay generadores hidráulicos. ¿Ya? Algunos, otros son termoeléctricas. ¿Ya? Termoeléctricas, etc. ¿Ya? Tenemos dos tipos de corriente. Entonces, este de aquí, de corriente continua, lo utilizamos para, en su aplicación, es para circuitos electrónicos. ¿Ya? Y el de, con su aplicación, la corriente alterna, su aplicación, pues está, digamos, en las instalaciones diarias, ya, industriales. ¿Ya? ¿Ya? Por supuesto, aquí hay motores, ¿no? Motores que uno mueve, ¿no ves? La automatización. Motores que uno mueve, como externa, ya, hay muchas más. Entonces, tenemos dos tipos de corriente. Una que es continua y otra es alterna. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a ver, aquí, ¿ya? Cuando tenemos una corriente que circula, ¿ya? Cuando tenemos una corriente que circula por un conductor, ¿ya? Así, perdón. ¿Ya? 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 Bien, vamos a continuar, ¿ya? Bien. Ya. Van a disculpar el servicio de cota, oigan, cada vez más pésimo. Señor, yo les decía que cuando hay una circulación de corriente, ¿ya? Una circulación de corriente, aquí se genera un campo magnético, ¿ya? Un campo magnético. Con otro color lo voy a hacer. Un campo magnético, ¿ya? Así. Que tiene este sentido, ¿ya? Ya. Se genera un campo magnético. Entonces, fíjense, este principio de física, cuando circula una corriente por un conductor, se forma un campo magnético, generalmente, se lo identifica con la letra H, ¿ya? Entonces, fíjense, esta ilusión, lo voy a hacer con otro color aquí, la línea, ¿ya? Fíjense, nosotros tenemos el tendido de acá arriba, pero por debajo, por debajo, tenemos lo que es los cables de telefonía, ¿ya? Y por debajo tenemos los cables de telefonía, ¿ya? Y por debajo tenemos los cables de telefonía, ¿ya? Entonces, esto es por debajo, ¿ya? Entonces, fíjense que si usted no respeta las normas, por ejemplo, aquí se indica que la separación, la separación entre cable de energía y de teléfono, de telefonía, debe ser mínimo 20 centímetros, mínimo, ¿ya? Eso debe ser, ya aquí. La norma dice que la fuente de cable de energía es mínimo 20 centímetros. Entonces, si usted no respeta la norma, ya aquí, esto, entre este y este, ¿qué va a pasar? Ya usted dice, no, mucho es 20 centímetros, le voy a dejar 10 nomás. Entonces, lo que va a pasar es que si usted lo pone a 10, el cántico se va a inducir por el cable telefónico, ¿ya? Y ese cable telefónico va a ir hasta su casa, hasta su teléfono que usted tiene, ¿ya? Y va a venir un niño, o va a venir una persona mayor, y va a alzar el teléfono, ¿ya? Y si este teléfono tiene partes metálicas, entonces, la inducción de los 220, que hay aquí, 220 voltios, 220 voltios AC, BAC, que circulan por la línea de CRE, se va a inducir aquí al teléfono, por lo menos unos 110 voltios, 110 voltios BAC. Entonces, ese voltaje, ese voltaje que se va a inducir, inducido le voy a poner, ¿ya? Ya, inducido, es el que le va a agarrar a usted, ¿ya? O a un niño, o a una persona de la tercera edad, digamos, o mayor. Y eso va a tener consecuencias graves, lo puede matar al niño o al viejito, digamos, ¿ya? Al anciano. Usted es joven, digamos, es el que resista, digamos, ¿ya? Pero un niño, un anciano, no va a poder resistir. Entonces, se va a inducir por el cable. No están pelados los cables. Simplemente están juntos, paralelos. Pero por la proximidad que tienen, el campo magnético que circula por el tendido de energía eléctrica, se va a inducir por el cable de teléfono. Y va a llegar hasta el usuario. El usuario, cuando suene su teléfono, va a venir aquí a contestar y lo que va a recibir es una descarga eléctrica. ¿Ya? Entonces, por eso, las normas de telecomunicaciones indican que mínimo debe haber una separación de 20 centímetros entre el tendido de CREI y el cable de telefonía. ¿Ya? Pero, profesor, yo, ¿para qué necesito saber eso? ¿Ya? Yo no voy a hacer instalaciones usuarias. No voy a ser tendido de cable de telefonía. Sí, pero va a ser ingeniero industrial donde va a tener que usted ver todas las normas de protección, ¿ya? De todos sus trabajadores. De todos los empleados de la empresa donde usted va a trabajar. Entonces, es recomendación, ¿ya? Que tiene que tenerse, digamos. Por ejemplo, en este tipo de trabajo de telefonía, muchas personas han muerto. ¿Ya? Yo conocí de un joven de la Utexa, cuando enseñaba en la Utexa, un joven de ahí de la Utexa, un estudiante, murió electrocutado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba manejando cable de fibra óptica. ¿Ya? Y pasa que ese cable de fibra óptica tenía un aluminio, ¿ya? Un aluminio. O un cable de aluminio, algo así. Para sostener el cable. Entonces, el cable estaba enrollado, el cable de fibra óptica. La fibra no tiene, no es de cobre, es puro fibra de vidrio o silicio. Entonces, ese aluminio que estaba ahí en ese cable, estaba enrollado así porque se quedó a medias del trabajo. ¿Ya? Esto es una bobina. ¿Y qué es lo que hace la bobina? Almacena energía. ¿Ya? Almacena energía. Temporalmente. Entonces, toda esta inducción se cargó ahí. Y cuando él fue a continuo trabajo, lo que hizo fue recibir una descarga eléctrica que lo desequilibró y como estaba próximo a atendido de CRE, se electrocutó. ¿Ya? Quedó ahí en el poste arriba, digamos. Tuvieron que sacarlo. Por no tener este cuidado. ¿Ya? Entonces, es importante tener este. ¿Ya? No manipulen ustedes cables que estén con energía. No es peligro. ¿Ya? No, no. Siempre manejen con guante o con botas dieléctricas. ¿Ya? Que es la anti-dielector. ¿Ya? Bien. Eso es para entender un poquito sobre la corriente alterna. La corriente alterna que nos provee CRE. Bien. Vamos a ver ahora. Aquí. Ya voy a borrar aquí. Ya. Fíjense. Entonces, del tendido de la planta externa que está en la calle, hacia nuestro domicilio. ¿Ya? Generalmente venía con un bastón, digamos. Y este cablecito entraba por aquí, por este bastón. Y ya por el bastón, hacia la casa. Ya, así salía al medidor, digamos. Ya. Al medidor. Viene un bastón. Ya. Y por ahí ingresa el cable. Y sale por el otro extremo a un medidor. Ya. Tenemos aquí nuestro medidor. Dentro de este medidor hay un térmico. Ya. Hay un térmico. Es como una llave, ¿ya? Para apagar o encender. Para que conduce o deje de conducir corriente. Esto es lo que está fuera de nuestras casas. ¿Ya? Un medidor. Bien. Algunas. Aquí hay, fíjense. Entonces, a nosotros nos llega la corriente alterna por, de forma aérea, ¿ya? De forma aérea. De un poste a nuestra casa. Pero hay condominios donde son casas de lujo. Y entonces la instalación eléctrica no es, sino es subterránea. ¿Ya? Hay varios condominios que parecen de otro país. Tienen mucho lujo. ¿Ya? Entonces usted no va a encontrar postes de energía así. ¿Ya? Va a encontrar lo que es la calle toda descubierta. Bien bonita. Pero la instalación, el cable va por cámaras subterráneas. ¿Ya? Y así sube a su casa. ¿Ya? Entonces hay esta instalación. Bien. Vamos a seguir, por favor. Bien. Veamos acá. La conexión aérea. ¿Ya? Entonces estábamos viendo esto. La caja de medición viene, mire, la cometida de rea aérea. Y en nuestro medidor. ¿Ya? Viene a nuestro medidor y viene al térmico. ¿Ya? Al interruptor magnético. Entonces, ya pasando el térmico va hacia nuestras habitaciones que tenemos al fondo de nuestro lote. O de repente, ahí mismo, ahí mismo la entrada, ahí, una casa de dos pisos, ¿no? Pero, 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 pero ahí está. Viene el medidor y del medidor pasa al térmico. ¿Ya? ¿Ya? Aquí tenemos. Este es el medidor que nosotros tenemos en nuestra casa. Bueno, yo al menos digo, ya que es analógico. Pero hay otros actualmente en los medidores en las casas o los últimos medidores que han sacado. En digital, aquí hay un display que le indica a usted, ¿no? Y aquí hay varios botoncitos, digamos. Para ver qué quiere ver usted. El consumo. Quiere ver este, no sé, otros parámetros. Entonces tiene varios botoncitos. Y aquí le muestra en forma digital qué es lo que usted quiere ver, digamos. Ya un display. Ya no viene así, digamos, como antes nosotros lo teníamos. Primero viene el medidor y del medidor pasa al térmico. ¿Ya? Al térmico. Y del térmico ya va hacia nuestro, hacia nuestra casa. Tenemos al fondo, si lo tenemos ahí afuera. Pero ya de ahí viene recién a nuestras instalaciones. ¿Ya? Fíjese aquí a lo importante. Tenemos nosotros en el tendido eléctrico una línea que se llama fase. Y otra que se llama neutro. Otro le decimos vivo. El vivo, dice, ¿no? La línea viva. O el vivo o la línea viva. ¿Ya? Entonces vienen dos cables. Uno se lo conoce como fase y el otro como neutro. ¿Ya? Ahora fíjese acá. En todas las casas, aparte de tener los dos cables que vienen de CRE, fíjese aquí, este detalle. Tiene que estar aterrado. ¿Ya? Tiene que estar aterrado. Permítame, aquí voy a poner aquí. Lo voy a hacer un poquito más chiquito para que me pueda entrar un poco de texto. ¿Ya? Entonces aquí, el medidor debe estar aterrado. ¿Ya? Esto le va a poner conectado a tierra. ¿Ya? Conectado a tierra. ¿Ya? Fíjense acá. Tiene que estar conectado a tierra. ¿Ya? Ya algunos le ponen, algunos electricistas, le ponen una jabalina de medio metro. Enterrada. ¿Ya? Y con un cablecito, esta es la jabalina, esta es la jabalina acá, de medio metro, y está enterrada desde cobre o bañada en cobre, se lo interconecta aquí, ¿ya? Al medidor donde dice tierra. ¿Ya? Entonces, señores, fíjense acá está el cablecito verde. ¿Ya? Hay un cablecito verde. ¿Ya? Ese se aterra. Siempre debe estar aterrado. Este aterramiento, que no se mide, porque la mayoría de los albañiles o eléctricos, se conforman con una jabalina de medio metro y aterrarlo el medidor, ¿ya? Pero este valor, el valor de la tierra, ya le voy a poner acá, el valor, el valor de la tierra debe ser, debe estar, mejor dicho, debe estar entre 0 y 8 ohm. A ver, voy a preguntarle aquí a los ingenieros industriales. A ver, Laura Barro, ¿por qué se debe aterrar el medidor? ¿Me puede indicar? ¿Tiene idea ahora de por qué se debe aterrar? ¿Por qué necesitamos aterramiento? ¿Me puede indicar, por favor? ¿Eso abra? ¿Por qué necesitamos aterramiento? ¿Por qué es importante? Bien, vamos a pedirle a otro de su compañero. Ya, por ahí, Lloria no está en clase. María, por favor, ¿nos puede indicar por qué es importante el aterramiento? ¿Por qué debemos aterrar? ¿Por qué no lo pasamos, la mente, la instalación eléctrica hasta nuestras casas? Bien. A ver, a ver si tengo suerte. Rubén, ¿por qué es importante el aterramiento? ¿Por qué cree que debemos aterrar? Para evitar que... Sobre todo para evitar accidentes, yo creo. O sea, para que si hay algún corto en el aparato, en el medidor, no pase a la casa. Todo se queda ahí. Ya. Bien. Los que han pasado electrotecnia, por favor, han llevado conceptos. Los que han pasado electrotecnia, ¿qué, en sus palabras, qué es el aterramiento? ¿Ya? ¿Qué es el aterramiento? ¿Por qué es importante el aterramiento? ¿Y qué valores debe tener el aterramiento? Ya. Si no, no vamos a avanzar, ¿ya? Bien, señores. Lo que pasa es que el aterramiento, ya, el aterramiento, como decía, es para poner a tierra la sobrecarga, ¿ya? La descarga eléctrica, ¿ya? Si hay carga eléctrica, que viene acá, un rayo, ¿ya? Un rayo, entonces, el rayo va buscando más fácil para irse a tierra, ¿ya? Entonces, si el, si el, el valor del aterramiento es 0 y 8 ohmios, entonces, lo que va a hacer el rayo es buscar la tierra y irse ahí, porque es el camino más fácil para irse a tierra, ¿ya? Aquí, cuando yo les explicaba, cuando tenemos cables telefónicos, y hay un campo magnético, ¿ya? Hay un campo magnético del cable telefónico, el cable telefónico, ya, en su estructura, ya, así, tiene, aquí, un, una capita de aluminio, esta capita de aluminio, usted abre el cable y pone a tierra cada 400 metros, ¿ya? Entonces, de esa forma, cualquier inducción que se le vaya va a venir por este cable a tierra, se va a ir a tierra, entonces, ya no va a pasar por aquí, por el cable, sino, esta inducción que hay se va a ir a tierra, eso se hace cada 400 metros, se abre el cable cada 400 metros, se lo pela y con un cocodrilo, con un enchufe y un cable, se lo manda a tierra, entonces, ya no, la corriente por el cable, ya no se induce porque todo se bota a tierra, lo mismo acá, si usted no le pone eso, ya en una descarga, ya, por así decir, no está aquí el, no está aquí el aterramiento, no hay esto, cuando venga una descarga, ¿qué es lo que va a hacer? se va a inducir al medidor, va a reventar el medidor, ya, y si continúa hacia adentro de la casa, pues va a quemar sus televisores, va a quemar su, ya, va a quemar todo, entonces, lo que se hace es poner aterramiento para botar la carga eléctrica, ya, hacia tierra, ya, todo vaya hacia tierra, ya, eso en las empresas telefónicas, ya, y aprovechando esto, por ejemplo, ustedes han visto, han visto, voy a poner aquí un edificio, edificio, de repente usted vive en un condominio, y siempre hay aquí un pararrayo, siempre hay un pararrayo, ya, de manera que si viene una descarga, ya, viene por el pararrayo, ya, y esto va conectado con jabalina a tierra, ya, entonces, viene el rayo, los 20.000, 30.000 voltios, y se van a tierra, ya, si, si su condominio, el edificio donde usted vive, no tiene aterramiento, no tiene, no tiene pararrayo, entonces, va a venir el rayo, y, va a venir, y va a quemar televisores, el microondador, heladera, todo lo que hay aquí lo va a quemar porque se va a inducir por el cable, ya, entonces, siempre tiene pararrayo, en todos los edificios, ya, en todos los edificios, debe haber un pararrayo, para que la descargue a la bota de tierra, ya, ahora, por así decir, si este aterramiento tiene, 30 ohmios, ya, suponiendo que este aterramiento tenga 30 ohmios, no está siguiendo la recomendación de 0 y 8 ohmios, dice, no, salió de otra universidad, dice, si tiene aterramiento, tiene, ya, y tiene jabalina, está bien trabajando, oye, pero no está pidiendo cuánto vale el aterramiento, qué valor tiene la tierra, aquí, va a venir, va a haber una heladera que tiene 20 ohmios, ya, 20 ohmios, aquí, dice, va a venir al rayo y busca lo que tenga menos resistencia, tiene pararrayos que tiene, pero aquí, adentro hay un equipo que tiene 20 ohmios, entonces no se va a ir por el rayo, por el pararrayos, se va a venir por el equipo, va a quemar el equipo y todo lo que está aquí, ¿por qué no se vino por el pararrayos? porque el pararrayos tiene 30 ohmios, ya, y el equipo que tenía aquí, tenía 20 ohmios, entonces, ¿por dónde se fue el rayo? por el camino más fácil, 20 ohmios, ya, y todo aquí, rompió cable, quemó cable, equipo, estando el pararrayo, ¿quién colocó este pararrayo? Un ingeniero de una universidad, ya, pero, un ingeniero de la universidad de Domingo Sabio va a decir, el arañir puso un aterráneo, ya, quiero medir la tierra, hay que tener un terrómetro para medir la tierra, ¿cuánto mide? Tiene que estar entre 0 y 8 ohmios, y usted me dio 30, no pues señor, no me van a dejar mi pararrayos con ese valor, ya, viene un rayo y se va a entrar por el condomín, no va a venir por acá, entonces, tiene que bajarle el valor de la tierra, entonces, él aquí lo que hace para bajar la tierra, se lo voy a anotar acá, ya, para bajar el valor de la tierra, ya, se hace tratamiento químico, ya, algunos se ponen sal, sal vegetal, ya, sal, yo he dicho sal, o carbón vegetal, ya, o ventanita, que a nosotros le llaman ventanita, ya, dependiendo, hay diferentes técnicas para bajar, si usted le echa carbón, ventanita, o sal a esto, le va a bajar el valor de la tierra, de 30, se lo va a bajar, digamos, a 10 o 8, si necesita un poco más, una de las técnicas es poner más avalina, ya, más avalina, ya, así, avalina, usted así pone en forma paralela y va a empezar a bajar a 8 ohmios, 5 ohmios, esto no le da, entonces ya aumenta con el tratamiento químico, pero usted como ingeniero industrial se va a asegurar de que este para restaterramiento esté dentro de lo normado, de lo que se recomienda, entre 0 y 8 ohmios, si es con 30 ohmios, no lo acepte, pues no le pague, dígale, no, usted me deja eso en 8 ohmios mínimo, ya, para que yo le pague su trabajo, porque así usted se ve bonito, estético, pero no está cumpliendo con el valor de tierra, ya, o me lo bajo o no le pago, señor, entonces hágale el tratamiento, póngale, o paga, hágale un tratamiento químico, ya, y entonces ya con este valor usted lo acepta y va a dar seguro y va a decirle a su, a los dueños, estoy dejando bien protegido, estoy cumpliendo con los estándares, cualquier venga se va a venir por el pararrayo, no va a entrar a su condominio para nada, ya, una ilustración más que le voy a hacer, por ejemplo tenemos torres, ¿no ves? torres donde hay antenas, ya, hay antenas, entonces hay aquí ingenieros que estudiaron en la Domingo Sabio y dicen este tiene un cono de protección de 60 grados, está protegiendo las antenas que están aquí en la torre, ya, pero hay otros ingenieros que son empíricos o son de otras universidades y ponen su aterramiento así, ya, y la antena la piden arriba, entonces el cono de protección hace esto, pero la antena está fuera del cono de protección, su aterramiento está bonito y está cumpliendo, pero aquí hay una antena que está fuera del cono de protección, si viene una descarga no se va a venir por la aterramiento, se va a venir por la antena y lo que va a hacer va a quemar la antena, va a reventar los cables y los transmisiones, ya, entonces hay técnicos que hacen esto, no sé si ustedes se han fijado en condominio de esta forma, ya, así, está aquí un pedacito, aquí está el pararrayo, ya, aquí está el pararrayo y la antena es obtenida aquí, aquí, entonces el pararrayo está abajo de la antena y lo que cubre es debajo del rayo, esto está mal, ya, en condominio si tenemos la antena en este lado, así, está instalada así, entonces el pararrayo tiene que estar por arriba de la antena de manera que esté dentro del cono de protección, ya, entonces es por eso importante el aterramiento, ya, no es nomás ponerle una jabalina y un cable, ya, algunos jabalines se ponen el cable enterrado y dicen no, ya está aterrado, puede ser si la tierra es húmeda, si la tierra es húmeda no tiene cascote, entonces podría ser que llegue a 8 ohmios, pero si tiene piedra, tiene cascote, va a estar en los 30 o 40 ohmios, entonces por esta razón es importante el aterramiento, esto que estamos viendo acá, ya, no solamente el vivo, el aferro, ya, bien, vamos a seguir por favor, nos habíamos quedado aquí en medidor, ya, no hemos visto todavía el valor del térmico en amperes, porque recién lo vamos a hacer al final, ¿cuántos amperes debe tener este? ¿ya? no lo sabemos, no sabemos qué artículos van a ir en nuestra casa, tenemos ventiladores, no sabemos si va a tener esteras, lavadoras, no lo sabemos, entonces ese valor no lo estamos tocando, ¿sí debe haber un térmico? Sí, correcto, ya, pero no sabemos qué valores, ya, bien, vámonos acá a la otra diapositiva, ya, aquí tenemos, ya, el térmico usted lo va a encontrar así, sencillito, el térmico solamente se le pone a la fase o al vivo, ¿ya? y el neutro es directo, el neutro, el neutro pasa directo, ¿ya? el neutro directo pasa, en este caso, pero hay, hay este, casas donde le compran este, doble, fase y neutro, entonces, los dos cables que vienen de, los dos cables que vienen de CRE, ya, se los pone por aquí, ya, a los dos, entonces, abre o cierra para los dos, hay otros que son más económicos solamente para la, para la fase, ¿ya? perdón, vamos a ir al siguiente por favor, aquí tenemos, mire, aquí tenemos ya, esto va en la parte de afuera, en la reja, por así decir, ya, esto de aquí, esto, mire, esto puede ser en la reja y esta conexión esté al fondo, ¿ya? por ahí tiene usted su construcción, construcción al fondo, al fondo de su lote, ¿ya? entonces, aquí tenemos, de, del medio hacia el fondo de su lote, vamos a ponerle que hay 30 metros, ¿ya? 30 metros, los lotes ahora son 30 metros de largo, ¿ya? entonces, hay una longitud, de cable y ya adentro, en el fondo, usted tiene, ya sea en su cocina o donde está su sala, tiene un, un, un segundo tablero, este le vamos a llevar un primer tablero, dormidor, con el térmico principal, y hay un segundo tablero, ya, en el fondo de su casa, en el que, tenemos ya, por así decir, miren, este de aquí, esto de acá, va a ser para la cocina, ¿ya? ese térmico va a ser para la cocina, ¿ya? usted lo subdivide, ¿ya? esto térmico de acá, esto térmico, va a ser para todo lo que son bueno, los garajes, por ejemplo, ya, es un, este, nomás un, un, algo didáctico, ¿ya? para indicar, entonces, fíjense que ya tenemos lo que es un térmico para la cocina, un térmico para los enchufes, ah, para focos, digamos aquí, para focos, ya, entonces le vamos a poner aquí, focos, garaje, y focos, ya, aquí, y todos los focos, ¿ya? entonces usted tiene aquí enero, eh, que está adentro, tres térmicos, ¿ya? tres térmicos, tiene un térmico aquí, un primer térmico, un térmico general aquí, un térmico general, ¿ya? que va de, en el medidor, y luego tiene un térmico aquí, viene otro térmico, pero ya en segundo tablero, un segundo térmico, ¿ya? un segundo térmico, aquí, ya, se lo voy a poner con una flechita acá, ¿ya? ahí, pero aquí tiene un diferencial, se lo voy a poner con rojo, tiene un diferencial, ¿cuál es la diferencia entre un térmico diferencial? este es un diferencial, ¿ya? vamos aquí, entonces, en la entrada de nuestra casa, tenemos un medidor con un térmico general, de aquí, tendemos un cable, hasta el fondo de nuestro lote, que está nuestra construcción, ¿ya? entonces, ya donde está nuestra construcción, al fondo, tenemos un tablero, un segundo tablero, donde tenemos, ¿ya? distribuido ya un térmico para enchufes, un térmico para todos los focos, y un térmico para la cocina, ¿ya? ¿para qué nos sirve esto? En caso que se fregue uno de los focos de toda la casa, en caso que no se fregue un foco de toda la casa, nosotros ponemos en otro este térmico, el térmico lo ponemos en otro, ¿ya? lo apagamos, lo apagamos, y podemos nosotros hacernos estas instalaciones instalando otro foco, cambiándole el foco, cambiándole ese cable, ese foco que está podrido, ¿ya? entonces, no, la cocina sigue con energía, los enchufes siguen con energía, ¿a qué le quité energía? a todo la iluminaria, a todos los focos, ¿ya? a todos los focos, pero en caso que, perdón, ay, que soy, en caso que, en caso que tengamos un enchufe, digamos, ¿no? enchufe, le he puesto aquí, enchufe, o tomas, si un enchufe se frega, que se frega, entonces, yo voy a trabajar en la cocina, prendo los focos, ¿ya? y además, eh, los focos de toda la casa van a estar funcionando, ¿ya? ¿qué es lo que yo voy a desconectar? solamente el foco de los enchufes, todos los focos van a estar alumbrando, pero las tomas de los enchufes no va a funcionar ninguno, si usted está echando, creando su celular, pues ya no lo va a hacer hasta que se repare el enchufe que está mal, ¿no ve? ahora, si fuera en la cocina, el perfecto, pues solamente bajo el térmico de la cocina, y los focos y los enchufes, las tomas de enchufes van a seguir funcionando, solamente va a cortar la energía en la cocina, ¿ya? entonces yo lo distribuya, este es un tablero pequeño, pero puede tener más, de repente, este, no sé, pues una oficina, ya en su casa, entonces le puede poner otro térmico, ya, etcétera, ya, o sea, piscina, oficina, no sé, pues, una sala de espera, una sala de estar, ya, bien, esto se pone al final de la casa, ya, aquí, en este tablero se pone un segundo térmico general, ya, que va a proteger a todos estos que está adentro y tenemos un diferencial, igual, ¿cuál es la función de un térmico? A ver, vamos a preguntar con suerte ahora de que estén en clase algunos, a ver, Dana, ya, Dana Palenque Quiroz, nos puede ir, por favor, ¿para qué sirve un térmico? ¿Para qué utilizamos un térmico? ¿Qué función cumple un térmico? ¿Un disyuntor? Bueno, déjenme estar con el nombre de mi hermana, bueno, térmico, perdón, ¿cuál es su función? Una trampera, en caso de que ocurra un cortocircuito, el trampera estaría, en corte, directamente salta al diferencial. Perfecto, una de sus funciones es que cuando entra en corte, él salta, se apaga, de uno se va a cero. Muchas gracias. Gracias, vamos a ver si tengo suerte. Laura Georgina Navarro, ¿qué otra función cumple el término? ¿El paso de corriente puede ser, ingeniero? Claro, muchas gracias. El paso de la corriente, ¿ya? Bien, vamos a ver a María Taborga. ¿Qué más puede ser? ¿Para qué más nos sirve un térmico? ¿Para qué compra un térmico? En caso de corte, salta, bien. Y también para pasar la corriente. Si está en uno, va a pasar la corriente. Si lo apago, está en cero, no va a pasar, ¿no? Y hago reparaciones en la casa, digamos, ¿no? Ya reparo y ya vuelvo a ponerlo. María Taborga, ¿para qué más nos sirve el térmico? Sabía de esas dos que mis compañeros han nombrado, ingeniero. Ya, muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, vamos a anotarlo aquí, ¿ya? Para ponerlo, a ver si, para que no se borre. Voy a borrar esto aquí. No, no lo voy a borrar. Voy a escribir un poquito aquí, a ver si me permite. Lo voy a chicar. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a poner, ¿ya? Así. El térmico o disyuntivo termomagnético sirve sirve para, ¿ya? Cuando hay un corte, un cortocircuito, el, se apaga, ¿ya? ¿Ya? Se apaga, le voy a poner en términos sencillitos, ya que no se me ocurre la palabra técnica ahorita. Salta, ¿ya? ¿No? Se apaga, él salta, salta, le voy a poner aquí, ¿ya? Salgo. O conmuta, conmuta de uno a cero. Así. Bien. Entonces, ¿para qué nomás sirve? Para el paso de la corriente. De la corriente. Si nosotros lo abrimos, pues va, no va a pasar, si lo cerramos, va a pasar, ¿ya? Y para que nos proteja de una sobrecarga de corriente. ¿Ya? nos proteja de una sobrecarga? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Esto significa que, perdón, voy a comprar una computadora ya, es que tengo algunas teclas están sin su teclita, están con un botoncito, ahí tengo que apretar fuerte para que se escriba. Ya, bien. Entonces, esto significa que si nuestro consumo interno es de 20 amperes, 20 amperes, digamos, 20 amperes, y sobrecargamos, 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 sobrecargamos la corriente, por así decir, alguien, es decir, trajo un motor a probarlo con 10 amperes de consumo. Entonces, si nuestra capacidad es para 20 amperes, ya, para ver, y de repente, le exigimos 30 amperes que trajimos, entonces, nos estamos excediendo en 10, 20 amperes, entonces, nuestro térmico va a saltar, ya, va a conmutar de 1 a 0, ya, entonces, si nosotros tenemos 20 amperes, que hemos calculado, y compramos nuestro 20 amperes, ya, y resulta que, ya, nuestra capacidad se, se fue al límite, estamos consumiendo 20 amperes, pero de repente vino alguien de visita y dice, mira, tengo este motor para carpintería, pero consume 10 amperes, mira, es el motor, probémoslo, ah, ya, pues, ya la casa está consumiendo 20 amperes, que es la capacidad del térmico general, quien lo prueba y de repente pide 10 amperes más a la corriente, entonces, este térmico que es de, al notar que hay 30 amperes que se está pidiendo, lo que va a saltar, va a saltar, y protegiendo, protegiendo con este cable de acá, este cable fue calculado para 20 amperes, este cable fue para 20 amperes, y este térmico también fue comprado para 20 amperes, ya, y vino este señor y hizo probar su motor, ah, ya, ahora está circulado 30 amperes, este cable no resiste 30 amperes, si, se va a quemar, se va a recalentar como una, y se va a quemar, ya, entonces, inmediatamente al notar que hay una corriente superior a la que tiene, él va a conmutar de 1 a 0, y se va a apagar, ya, y usted dice, pero ¿por qué? vuelve a conectarlo, y otra vez salta, oye, tu medidor está mal, tu térmico está mal, mira, yo le enchufo mi motor, y salta tu térmico, ya, entonces a uno se le ocurre lo siguiente, vos vas a ir allá afuera, y vas a agarrar con tu mano, para que este térmico no baje, ya, entonces, enchufa su motor, el otro viene acá y lo agarra para que no se baje, ¿y qué va a pasar? pues se va a empezar a arder el cable, que se va a recalentar con una plancha, se va a retirar el plástico, y se va a empezar a arder toda la instalación, porque este cable no fue comprado para que trabaje con 30 amperes, sino con 20 amperes, entonces aquí adentro le está sobrecargando a toda la instalatriz, ya, entonces el térmico nos sirve, uno, para cortocircuito, dos, para sobrecargas de corriente, ya, para sobrecargas de corriente, y tres, bueno, para como paso de llave, de grifo, digamos, si lo abro, pasa el agua, pues si lo cierro, cierra el agua, así, lo miro, entonces va a pasar corriente, si lo cierro, ya no pasa corriente, y podemos hacer una instalación, bien, entonces tenemos tres acciones, o tres funcionamientos del térmico, ya tres aplicaciones, bien, ya tenemos el térmico termomagnético que nos protege, digamos, en caso de corte y sobrecarga, y este de aquí, este diferencial, ¿para qué sirve? Está de más este diferencial, aquí, si ya tengo alguien aquí que me protege, ¿para qué sirve este de acá? El diferencial, el diferencial, señores, aquí se cambió la letra, aquí lo voy a poner, ya, le voy a borrar esto, que no es así, ya, esto es así, lo achique y se cambió todo, este es el térmico, el segundo térmico general, este es el diferencial, ya lo voy a poner con otro color aquí, este es el diferencial, fíjense que su forma necesita precisamente para diferenciar a los otros, ya, este diferencial lo que hace es salvar vida, ya, es vida, ya, este, si hay un niño, hay un niño, digamos, tenemos un enchufe aquí y viene un niñito, ya, y no pone su dedito acá, ya, hay un niñito ahí, entonces, va, la corriente va, pasa el niño, el niño va a cerrar el circuito, ya, el niño va a cerrar el circuito y lo que va a pasar es, se va a electrocutar, va a morir, ya, entonces, lo que hace este diferencial, si al notar que hay 20 miliamperes, 20 miliamperes, ya, que están, eh, que de repente, abruptamente, están circulando, este, conmuta, salta, ya, al notar que hay 20 miliamperes de forma abrupta, es lo que hace es saltar, se abre, ya, igual, ya no pasa corriente a ninguno acá, no pasa ninguno, ni a la cocina, ni al chen, ni a los focos, protegiendo la vida de la persona, ya, entonces, cualquier niño que ponga un desarmador o su dedito al enchufe, el momento que este diferencial sense que hay una circulación de 20 miliamperes, ya, inmediatamente él salta y protege la vida de las personas, ya, entonces, aparte del término que usted instala en su casa, tiene que estar un diferencial, esto le va a ayudar a salvar vidas, ya, de las personas que estén aquí, ya, bien, una pregunta aquí por favor para ir a la otra diapositiva, ¿alguien tiene una pregunta para que le pueda explicar por favor? Una preguntita. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de los interruptores? Porque aquí en mi casa uno se dañó, pero no estoy seguro si fue porque hay, en alguna parte hay una instalación mal hecha o por si el vino defectuoso, el térmico, porque ya una vez que lo desinstalamos ya no quería subir la palanquita, en cambio, pero en la casa de mis abuelos hay térmicos que tienen creo que 10 años y no les ha pasado nada. Ya, gracias por su pregunta. Dependiendo del fabricante, dependiendo del fabricante, hay térmicos que duran 10 años, ya, hay términos que duran 5, hay términos que duran 15, 15 años, ya, dependiendo del fabricante. Si usted compra un interruptor chino, ese le va a durar entre 5 a 8 años, ya, o de repente un poco antes, un poquito más. ¿Por qué es chino? Pues, el fabricante chino utiliza material barato, ya, de baja calidad, pero si compra un interruptor de industria alemana o japonesa, entonces le va a durar el doble del chino, ya, si el uno le duró, digamos, 5 años el chino, que le costó, por así decir, no sé, pues 15 pesos, va a ponerle, le cuesta a usted 20, ah, me voy a ahorrar 5 pesos, dice, pero el chino el japonés le va a durar el doble del chino, ya, igual que el alemán, el alemán le va a garantizar, ah, pero el alemán pues vale 25, el chino 15, me ahorro 10 pesos, pero el alemán y el japonés son hechos con material de buena calidad, ya, entonces, eso está dentro de las expresiones técnicas de cada material, ya, si usted, digamos, como ingeniero, ve el modelito del interruptor y entra la página, se entra la página del fabricante y ve el disyuntor, ahí le va a decir las especificaciones técnicas, cuánto resiste en voltaje, cuánto resiste en corriente, cuánto resiste antes de quebrarse, cuánto, cuánto de presión, cuánto de vida útil tiene, eso está en una especificación técnica, que usted lo puede averiguar, ya como usted sabe ingresar a internet, especificaciones técnicas del interruptor magnético, no sé, pues Motorola, y ahí le va a aparecer, de 20 amperes, de 30 amperes, vida útil, tanto, ¿no es? Todo componente tiene una vida útil, algo sencillito, la batería, por ejemplo, cuánto le dura, según el fabricante, le dura un año, ya, un año, si es un chinito o un brasileiro, pero si compra un japonés, le dice, este le va a durar dos años, Si entre un brasileiro y el japonés, dice, es el doble, dice, no, es un poquito, más o menos, ahorro 50, pero por esos 50 pesos solamente le va a dar un año, ¿no es? preferible se compra la que le va a durar dos años, o si hace el número, dice, en dos años voy a gastar, por así decir, 600 pesos, ¿ya? y voy a comprarme dos baterías, una cada, y va a estar al pelo de batería, que la japonesa, la japonesa me vale 700, y yo dos baterías compro en 600, ya es el número, cada componente de estos tiene vida útil, ¿ya? Por así decir, satélite Tupacatar es 15 años de vida útil, ¿ya? Mi interruptor tiene 20 años, va a durar más que el Tupacatar, ¿ya? Después de los 15 años va a ser basura el Tupacatar ahí en el aire como basura, y mi interruptor va a tener 5 años más todavía, ¿ya? Eso depende del fabricante, ¿ya? Entonces, Inge, es más probable que se dañe por defectos de fábrica que por una mala instalación eléctrica. Ah, ya. Por ahí, ¿por qué se daña un interruptor? Puede ser por defectos de fábrica, pero también puede ser por mal contacto, ¿ya? Fíjese, este interruptor de aquí, este interruptor de aquí, perdón, lo voy a decir, este interruptor de aquí, ya, bien, todo conectado, pero por aquí, de repente, de repente, hay un mal contacto aquí, ¿ya? Supongando que no hubiera la diferencia, usted no tiene diferencia, él tiene térmico y esto, entonces, de repente, usted aquí no apretó bien, no apretó bien, ¿ya? O alguno de estos, ¿ya? O, usted lo ajustó y dice, ya, ya estuvo, pero no, le faltó ajustar, quedó así, ¿ya? Le faltó un poquito, darle unas dos vueltas más al tornillo, digamos, ¿ya? Y quedó así. Entonces, aquí, donde hay mala ajuste, ¿qué se produce? Calentamiento. Ya, se empieza a calentar el térmico. Y si, lo mismo, si lo puso aquí, digamos, hay un mal contacto, ya sea aquí o aquí, en la fase, y entonces, eso va por calentamiento, ¿ya? Va a producir calor, porque no está haciendo buen contacto, ¿ya? Y al no hacer buen contacto, parte de la corriente pasa y parte de la corriente está retornando ahí. Entonces, esto se va a calentar, se va a recalentar un día, dos días, tres días, dos meses, tres meses, y ¡pum! Ya no aguantó, pues ya se calcinó, se quemó todo esto por dentro, ¿ya? ¿Por qué? Porque alguien no hacía bien los tornillos de los empalmes, de estas conexiones, ¿ya? Y ese térmico, donde hay mal contacto, va a producir calor. Entonces, se va a recalentar el térmico, ¿ya? Y se va a dañar. Una, es porque vino con defecto de fábrica, dos por una mala instalación, como usted dice, ¿ya? Porque el recalentamiento hace que el termomagnético se dañe, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Por favor, antes que pase a la otra diapositiva. Entonces, fíjese usted aquí, esto es lo que usted tiene que hacer en su proyecto. Va a ser esto de aquí, este dibujito de su térmico, le va a sacar una fotito ahí y lo va a juntar así a su... Este es el medidor de mi casa, ¿ya? Este. Y este térmico tengo en mi casa, que tiene tanto ampere, es marca tanto, ¿ya? Yo tengo este tablero al fondo o en el segundo piso en la planta baja, este tablero. Y si no tiene, pues no tengo tablero, directamente viene del medidor y distribuye a toda la casa. Pero, usted como ingeniero industrial, en su empresa, elegirle en las construcciones un térmico principal y un tablero principal adentro donde deshabilitar los ambientes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, mire, enchufe iluminación y lavadora, ¿ya? Entonces, usted puede tener una sala de, no sé, pues, de atención al público, no sé, interruptor para eso, para que no, no se fregue eso, para focos, para motores, no sé, pero usted tiene que tener esto. Si se frega alguno de los componentes de la cocina o de los enchufes, usted apaga los enchufes, pero no, los focos siguen prendidos la cocina, ¿ya? La lavadora sigue funcionando, solamente está desconectando los enchufes, o no sé, algo así. Entonces, tiene que distribuirlo, subdividirla para que usted pueda trabajar cuando hay un desperfecto en alguno de ellos, usted solamente baja el térmico de ese ambiente. Otros siguen funcionando normalmente, ¿ya? esto es lo que tiene que hacer de su casa, ¿ya? Bien, ¿alguien te pregunta? Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Voy a suponer que no hay preguntas, ¿ya? Y que todo está bien. Bien, entonces, voy a grabar esto y vamos a irnos a la otra diapositiva, ¿ya? Fíjense acá, tenemos aquí lo que decía su compañía, tenemos un interruptor C10, dice, entonces, este resiste hasta 10 amperes, ¿ya? Y tenemos aquí un termo magnético, ¿ya? Aquí tenemos, su capacidad es 240 voltios y 415 voltios, eso es lo con lo que trabaja a este término y su límite es 10 amperes, C10, dice, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos una conexión de un motor y un foco y se está suponiendo que los cables estén pelados por humedad porque una rata se los comió, ¿ya? ¿Y qué pasa? Entonces, aquí hay un cortocircuito, ¿ya? Entonces, al hacerse 0 voltios, la corriente sube, ¿ya? Y va a pasar los 10 amperes, en ese caso, el térmico va a saltar, ¿ya? Va a conmutar de 1 a 0, de 1 a 8 y se va a abrir, ¿ya? Ahí está creyendo, ¿ya? Bien, ahí lo tenemos, mire, tenemos 220 voltios, sobre la resistencia es de 101.81 amperes, pero cuando entra en corte, cuando entra en corte, fíjese, 200 voltios, 20 voltios, ¿qué resistencia? No hay resistencia porque está en corte, pues, 220 voltios sobre es cero resistencia, la corriente se va a hacer, entonces, el térmico, como tiene 10 amperes, va a saltar, protegiendo de que el motor se queme, ¿ya? tal vez su foco en el momento, pero va a proteger al motor, ¿no? ¿Qué pasa si usted gana sus conductores? Por ejemplo, su consumo de su casa de 30 amperes, pero resulta que usted por ahorrarse plata comprar conductores y compró de 20 amperes, su casa consume 30 amperes, pero usted compró cables que soportan solamente 10 amperes, pongámosle, porque compró un cable barato, total, dice usted, cable es cable y conduce, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Mucha más corriente que la que puede soportar, se va a empezar a calentar y luego arder el cable y se producen los incendios en las casas, ¿ya? Fíjense acá, empieza a haber el incendio y después preguntan ¿por qué se incendió la casa? Claro, no compraron un conductor con esa capacidad, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan, aquí en Santa Cruz dos años o tres años, una señora alquilaba su casa a una jovencita, ¿ya? Y su casa ampliado y tenía su corriente al máximo y cuando esta jovencita le alquiló un hueco, ¿ya? Ella llevó plancha, secadora de pelo, plancha de pelo, ¿ya? a con pero se le ocurrió llevar a sus amigas, ¿ya? Y sus amigas, ¿ya? Utilizaron un tomacorriente, ¿ya? Donde cada una puso a cargar su celular, otro su plancha, otro su secrero, ¿ya? haciéndose su maquillaje ahí, entonces al consumo de toda la casa esa visita le sobrecargó, ¿ya? Y por ese alargador de corriente ya se pidió mucho más de corriente a la energía. ¿Qué pasó? Como ya la casa era viejita, los cables eran viejitos, entonces se empezaron a derretir y ardió todo ese cuarto. ¿ya? Sardió todo ese ¿por qué? Porque se sobrecargó, ¿ya? Se sobrecargó, ¿ya? Bien, este vamos a la otra diapositiva, por favor. Ya para ver la potencia, ¿ya? Para medir la capacidad de consumo de nuestra casa lo podemos hacer con amperaje o con vatio, ¿ya? Ya lo vamos a ver enseguida, ojalá no dé tiempo. Fíjense aquí un otro interruptor que tiene límite de 10 amperes, ¿ya? aquí tenemos fíjense una sumatoria, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 focos, 6 focos, pero ¿qué particularidad tiene estos focos? hoy se se cortó todavía, ¿no? Estos focos están en serie, los focos están en serie, ¿ya? Perdón, a ver, no, no, están en paralelo, perdón, sí, sí, están en paralelo, perdón, están, perdón, pero ¿qué está pasando? Cada foco consume 400 vatios, cada foco 400 vatios, ¿ya? Cada foco, entonces como son 6, 6 por 4, 24, 2.400 vatios se hacen aquí, ¿ya? 400 vatios, ¿ya? Entonces vamos a calcular aquí, la corriente de CRE es 220, ¿ya? Vamos a calcular el amperaje, el amperaje, ¿ya? El amperaje, para un solo foco es 2.81 amperes, pero si le ponemos 6 focos, así, el consumo va a subir a 10.9 amperes, con 6 focos de 400 vatios, entonces ya el térmico va a estar al límite, el térmico va a estar al límite, su límite es 10 amperes, y aquí se pasó con 0.9 amperes, casi 1 amperes más, ¿ya? Aquí tenemos notitas, el térmico magnético tiene una tolerancia, esto significa que si tenemos una corriente de 11 amperes, el térmico tarda una hora en desconectarse, si tuviera trámite, se desconectaría en media hora, ¿ya? Entonces, como le da un margen, ¿ya? para que antes que salte. bien, entonces, esto es lo que usted va a hacer en su casa, va a ver qué capacidad de consumo tiene cada artefacto y lo va a sumar, ya en este caso son 6, 1, 2, 3, 4, 6 por 4, 24, 2400 pesos, eso es lo que tengo ahí consumiendo en mi cocina, a ver, en mi habitación, en mi dormitorio que tengo y va a ir sumando, ¿ya? Vamos a lo siguiente, por favor. Ya, fíjese acá, otra nota, ¿ya? Aquí dice 40 amperes, ¿ya? Y tenemos aquí, bueno, veamos aquí, si la corriente fuera de 15, 18 amperes, el térmico se dispararía en segundos, ¿ya? Eso es la nota anterior, es 10 amperes la capacidad y se le está pidiendo 15, 18, inmediatamente el térmico se dispara, salta, ¿ya? Fíjense, tenemos una conexión entre térmico y diferencial, ¿ya? Fíjense, tengo aquí algo común, esta conexión a la lavadora, este cable se peló dentro de la lavadora y hizo conexión con el chasis de la lavadora, cuando usted toca la lavadora, pasarla corriente a usted, ¿por qué? porque este cable de aquí se peló y hizo contacto con el fierro y usted al tocar la parte metálica de la lavadora le va a pasar a cerrar el circuito, fíjese, en este caso, si usted toca la corriente va a venir por usted a tierra, ¿ya? y hay otro caso donde la instalación eléctrica es tan vieja, ¿ya? o el cable ha sido de mala calidad que se ha pelado y sin querer tocó el cable, ¿ya? puso su radio a funcionar, conectó y sin querer tocó el cable y entonces la corriente va a venir a tierra, usted va a cerrar el circuito y ¿qué va a pasar con usted? se va a electrocutar, ¿ya? se va a electrocutar, entonces aquí nos ayuda lo que es el diferencial, ¿ya? el diferencial salta protegiéndonos la ventana. Bien, vamos a la otra diapositiva por favor, vamos a continuar, no hemos llegado nada, ¿ya? aquí fíjense los tipos de accidentes que puedan ver, indirecto y directo, ¿ya? aquí tenemos, mire el señor aquí, ¿será que pasa corriente? bueno, le va a pasar la corriente y como él está patapila sin zapato, le va a pasar, él va a cerrar el circuito, entonces la corriente va a fluir a través de él ¿ya? y lo que hay va a ser tierra y él se va a electrocutar ¿ya? entonces aquí tenemos lo que es los límites del diferencial, aquí 0.03 amperes 1, 2, 3, 30 miliamperes digamos, a los 30 miliamperes el salto inmediatamente, ya, vamos a ir a la otra por favor, para ganar tiempito, fíjense acá, ¿por qué a estos pajaritos no les pasa corriente? ¿alguien me puede explicar? por favor, a ver si tengo suerte hoy, Josh Wilder, ¿por qué no le pasa corriente a las palomas para los pajaritos? porque porque uno puede ser que el cable está aislado y otro puede ser porque el pajarito no está haciendo contacto a tierra ya, exactamente, fíjense que para cerrar el circuito necesita esto, ¿ya? así, positivo y negativo ¿ya? así, yo tengo un térmico acá, ¿ya? así entonces este pajarito esta palomita está parado aquí ¿ya? aquí está paradito ¿ya? ahí está paradito pero está en uno de los polos aquí para que usted pise ¿ya? una escálica también se va a electrocutar ¿ya? se va a electrocutar si usted agarra el otro cable porque está cerrando el circuito y si viene alguien le pone una escalera metálica aquí este conductor que usted está agarrando va a ser usted tierra se va a electrocutar ¿ya? estos pajaritos solamente están en uno de los conductores no están cerrando el circuito ¿ya? entonces por eso es que no les pasa nada ¿ya? sin embargo si si el pajarito animalito agarra los dos los dos polos los dos alambres se va a electrocutar fíjense como un águila que como es grande pues ha tocado ¿no? este el conductor y el chasis digamos los dados ¿ya? fíjense que hay un aislante entre el conductor principal y el chasis de acá pero el águila agarró el chasis y agarró entonces se ha electrocutado ¿ya? no es que los animalitos sean inmunes a la corriente sino que aquí es que no están tocando ambos polos sino solamente uno de ellos aquí sería se electrocutarían dos si es que dos se tocaran pico a pico digamos ¿no? entonces cierran el circuito y provocan un corte ¿ya? en este caso vemos hay palomita y es un águila grande mire que ha hecho ha tocado los dos polos y se ha electrocutado ¿ya? aquí tenemos otro caso donde el poste de 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 y mata a seis vacas mire porque los ocultó ya las electrocutó y las mató ellos hicieron contacto con ellos y como están pisando a tierra pues mueren ¿no? bien entonces vamos a seguir aquí hay una nota de esa forma no diferencial él está censando si la corriente de entrada es igual a la de salida en cuanto censa una diferencia de corriente él se dispara los técnicos eléctricistas trabajan con botas dieléctricas si el eléctrico no tiene botas dieléctricas él va a hacer alto a tierra aquí un dibujito lo voy a hacer este es el cable y hay un señor que está haciendo instalación domiciliaria ¿ya? o está haciendo instalación pero tiene zapatos normales ¿ya? entonces si él toca esto de aquí y está pisando a tierra pues él se va el otro cutar la corriente va a venir por él ¿ya? pero si él tiene botas dieléctricas ¿ya? entonces como es dieléctrico hay un éxito así entonces no hace contacto a tierra no hay contacto a tierra porque hay un espacio aquí entonces él puede el cable pero no hace el contacto a tierra porque tiene un espacio que está separado ¿ya? entonces por eso deben trabajar con botas de seguridad usted va a ser ingeniero industrial tiene que velar por esto hay botas normales y botas con dieléctrico ah mi jefe me va a felicitar si compra más barata claro iba a tener muertos ¿no? uno o dos ¿ya? pero la botas dieléctricas lo va a proteger cuando se se hace ya hacia abajo arriba ya en las torres lo va a proteger porque él no está haciendo contacto a tierra ¿ya? bien damos otra diapositiva por favor nos falta la mitad todavía ya aquí está la diferencia que soporta de diferencia este es de 30 miliamperes esta corriente es la que afecta al corazón humano aquí aquí está entonces el dato preciso 30 miliamperes ¿ya? y esta corriente es la que le hace al paro cardíaco con 30 miliamperes ya la persona tiene un ataque cardíaco ¿ya? eso se lo voy a pasar para que usted lo pueda leer con más calmito muy bien entonces habíamos visto esto ¿ya? y aquí hay otra nota fíjense en otros países las instalaciones que se hacen son tres cables fase neutro y tierra en todas las tuberías tres nosotros aquí en Bolivia solamente dos así nos acostumbramos fase neutro es suficiente pero en otros países ya como Estados Unidos por así decir siguen esta norma es así que cuando usted va y compra un enchufe Estados Unidos viene con tres pines ¿ya? y entonces ¿qué es lo que hace usted? ah no este tiene un tercero para aterramiento yo no tengo aterramiento en ese tac lo vuela y lo vuela ya estudiaron tanto los ingenieros para protegerlo y nosotros agarramos pa lo volamos y después nos está pasando corriente la computadora la lavadora ¿por qué? porque le quitamos esto le íbamos a poner aterramiento pero como no tenemos se lo volamos porque no entra tampoco nuestro enchufe nuestro enchufe tiene dos nomás dos tomas dos pines y no funciona entonces se lo volamos para que pueda funcionar ¿ya? veamos otro el cable de tierra hacia la corriente que se induce por la carcasa o chasis lo manda a tierra los parámetros de tierra deben ser de 0 a 8 ohmios eso lo recomendaba entonces cuando tú conectas la lavadora o cualquier artefacto electrónico y salta el director diferencial es porque la lavadora está teniendo este tipo de fuga de corriente se desfía y al notar que la corriente que sale diferente a la de la entrada este salta protegiéndote la vida por ejemplo podría pasar uno de los cables se ha pelado y está haciendo contacto con el chasis ¿ya? entonces ahora veamos nuestro proyectito chiquitito ¿ya? que es de su casa por así fíjense esto es lo que usted va a hacer de su casa ¿ya? le saca fotos a su medio tiene ¿y qué tiene usted en su casa? tiene este una estufa tiene una lavadora tiene ¿cuántos focos tiene de cuántos vatios? tiene un ventilador ¿cuántos televisores tiene? ¿cuántos playstation? ¿cuántos equipos de sonido? ¿cuánta hora? refrigeradora licuadora cafetera olla plancha de cabello de planchar ropa todo eso te va a poner aquí y luego se va a hacer una suma de todas las capacidades de sus componentes ¿ya? de todas las capacidades entonces la suma se la puede hacer por vatio o por corriente ¿ya? por vatio o por corriente vemos ya una sumatoria de todo lo que yo tengo 8.870 vatios lo convierte en 40 amperes 40 amperes ¿ya? en Perú por ejemplo utilizan el 80% para le reducen esto a 32 amperes nosotros no hacemos eso nosotros más bien le aumentamos el por ciento ¿ya? le aumentamos entonces aquí en Bolivia el térmico térmico magnético sirve para coger los cables se adiciona un momento más a lo calculado por ejemplo si la sumatoria de todos nuestros componentes en nuestra casa es 40 amperes ¿ya? entonces son 4.8 son 8 amperes más el 20% de 40 es 8 amperes ¿ya? entonces a los 40 amperes le sumamos el 20% que serían 8 amperes total sería 48 amperes ¿ya? entonces el término que tendríamos que comprar con todo estos equipos sería de 48 amperes pero en la tienda va a encontrar de 50 amperes de 60 de 80 no sé 70 no hay no hay con 42 puntos tanto 43 puntos no o 40 45 o 50 o 60 o 70 ¿ya? comercialmente muy bien señor entonces a la suma total que hacemos nosotros le aumentamos el 20% más ¿ya? a ver vamos a hacer una analogía cuando usted mide por ejemplo para comprar cable para un enchufe y un midió con metro dando paso digo tengo 20 pasos 20 metros ¿ya? anda a comprar 20 metros de cable no no hace eso 20 de cable 20 metros mediste entonces compra 30 ¿ya? anda a comprar 30 por si acaso porque hay que poner el codo hay que darle la vuelta hay que darle y preferible es que nos sobre a que nos esté faltando entonces usted cuando va a comprar siempre compra un poco de más ¿ya? no lo compra con el metro 10 metros cabalingo mira ¿ya? pero no está tomando en cuenta que va a cortar el cable por ahí lo hace mal vuelve a cortar y ya se está quedando chuto y por ahí dice pucha hay tres codos que tenemos que ah el codo va a comer como 30 centímetros quedó su cable de 30 metros en 20 digamos 25 y ya le faltó entonces por eso es que siempre se compra un poco de más y luego acá ya en Bolivia se acostumbra adicionar 20% mínimo algunos la aumentan a 25 a 30 digamos ya pero mínimo 30% 20% se adiciona ¿ya? bien ahora veamos aquí hay un detalle aquí en las lavadoras que la lavadora por ejemplo consume 1500 vatios pero como es un motor grande ¿ya? es un motor grande cuando él empezando a encenderse necesita necesita el triple para encenderse 4500 vatios por segundo unos segundos necesita esto y luego vuelve a 1500 vatios pero para funcionar necesita 4500 vatios para encender aquí se lo multiplica por 3 y da 4500 vatios entonces el valor que tiene que tomar aquí es 3 veces más el valor y sumarle a los otros componentes ya algunos de sus compañeros decían pero profesor aquí el ventilador tiene un motor porque multiplica por 3 igual porque este motor es chiquito ¿ya? y no tiene esto aquí usted le pone aquí los 220 y funciona inmediatamente pero este no como es un motor grande necesita ya 3 veces más de potencia para prender entonces por eso no porque tenga un motorcito chiquitito tenemos que meterlo por 3 ya la licuadora tiene ya pero este usted le pone los 220 y ya funciona ya hay varios que tienen motores el DVD tiene un motorcito que hace girar pero solamente se hace esa consideración con la lavadora porque es un motor grande de 1500 vat ¿ya? bien entonces hacemos la sumatoria de la capacidad de todo lo que tenemos en nuestra casa en cuanto a electrodomésticos y foco y luego con esa con ese cálculo lo aumentamos el 20% ¿ya? bien entonces ya hicimos la sumatoria y decimos bien vamos a comprar un térmico de 50 amperes para toma general para la entrada de nuestra casa pero para adentro este cable este cable de aquí este va a ser de de 48 amperes o 50 amperes 50 amperes este que va del medidor principal hasta su casa del fondo pero ya esto que va a los focos a los enchufes ya son independientes ¿ya? el consumo que está pendiente ¿ya? este térmico por ejemplo que va a estar con la lavadora es de 21 amperes ¿ya? entonces el principal tiene 50 amperes pero este aquí dice un térmico de 21 amperes entonces le pongo uno de 25 pues aquí 25 amperes entonces el cable que voy a necesitar aquí para esta lavadora ¿de cuánto es? que resista 25 amperes ¿ya? y este cable que va a los focos este cable que va a los focos por así decir es de 20 digamos no sé 20 amperes entonces el térmico lo compro de 20 y el cable también para 20 amperes ¿ya? y este de aquí no sé si va a los enchufes de repente tenemos aquí 15 amperes este sería 15 amperes y los cables que voy a comprar son para 15 amperes ¿ya? entonces este cable de 50 amperes es del medidor principal hasta nuestro tablero principal pero ya cuando sale de nuestro tablero que tenemos en la parte un tablero principal secundario si usted quiere no voy a comprar este cable de acá de 50 amperes ¿no? no esto es para que llegue a mi tablero pero para aquí necesito un cable a la lavadora ¿de cuánto? de 25 amperes para los focos de 50 amperes ¿no? algo así o 10 amperes perdón algo así y aquí de 15 amperes ¿ya? entonces el cable este si yo tengo plata pues lo compro para todo igual ¿no? pero si no digo no compro lo que es correcto principal 50 amperes para este 25 para este 10 para este 15 y son diferentes diámetros entonces aparte que usted elige el interruptor termomagnético o disyuntor tiene que saber comprar el cable ¿ya? el cable por ejemplo tenemos dos formas de comprar el cable uno que dice AWG y otro en milímetro ¿ya? entonces nosotros compramos yo tengo voy a consumir 10 amperes por ejemplo 15 amperes aquí digamos en enchufe entonces lo que yo voy a comprar es un cable calibre 14 AWG o de 2.5 milímetros de diámetro ¿ya? bien entonces este cable que comprar yo ¿para dónde? para los enchufes para aquí ¿ya? número 14 o 2.5 milímetros para el de 25 amperes voy a voy a ocupar este de 30 porque hay de 20 no de 30 entonces voy a ocupar este otro de acá este de aquí perdón señor este de aquí ay Dios mío ¿qué hora esta? oiga no se puede hacer mucho voy a disculpar ya ya me voy a comprar una entonces fíjense para el de 25 aquí ahora aquí tengo el 50 amperes entonces compro este ya este de acá que soporta de 40 a 50 amperes número 8 o de 10 milímetros así voy y lo pido ¿tiene alguna pregunta? ¿alguien quiere que le explique algo? ¿tiene una preguntita? usted como nos dijo que dependiendo del cable que utilijemos y los artefactos que vamos a utilizar puede que el consumo de corriente sea excesivo y el cable se pueda quemar y he visto acá especialmente en parlantes que vienen de todos lados en especial en chinitos que necesitan una corriente de 230 voltios para funcionar y eso igual puede afectar al consumo de corriente si no me equivoco claro en voltaje por ejemplo antes venía así digamos 110 y 220 voltios 110 y 220 entonces la mayoría de la gente compraba un cargador con su fuente de alimentación quiere una fuente de alimentación para 12 voltios pero esa fuente tenía un interruptor para seleccionar 110 o 220 entonces como las personas antes no tenían ese cuidado llegaban y enchufaban estaba en 110 y lo puso a 220 ¿y qué pasó? se reventó el transformador se reventó el transformador ¿por qué? porque lo puso en 110 y le puso la CRE 220 y tenía que llevar al técnico el técnico rebobinaba el transformador y otra vez lo hacía funcionar para 220 ¿ya? ahora en voltaje no es mucho la diferencia que tenemos el cable le puede funcionar por así decir de 200 a 250 voltios no hay problema ¿ya? entre 200 y 250 o hasta 300 voltios puede venir ahí el cable soporta de 200 a 300 no pasa nada ¿ya? y este ¿qué le iba a decir? entonces en voltaje de 200 a 300 voltios no pasa nada con el lentil lo que sí pasa es con el consumo de corriente o con la por ejemplo vamos a ver tiene alguien su cargador de celular ahí puede indicarme qué potencia consume su cargador en vatios o en amper por favor me puede indicar puede fijarse su celular acá tengo uno que dice que entrada de 110 a 240 y creo que sale 0.15 amper ya entonces cargador me va a necesitar ya de 110 voltios ¿a cuánto? a 240 ¿no ves? sí de 110 a 240 y y la ¿cuánto me dijo que era? dítemelo a ver 0.15 0.15 amper ya 0.0 eso 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 es lo que le está indicando ya si yo lo recobro va a ser 150 miliamperes eso es lo que consume 150 miliamperes ya esto es lo que nos interesa esto es lo que usted va a sumar ya por ejemplo para sumar ese celular que usted está poniendo ahí yo lo puedo dejar en 0.15 amperes o lo puedo poner en potencia ¿cómo lo puedo calcular esto en potencia? convierta esto en potencia en valores de potencia que va a ser entonces yo tengo acá digo la corriente la corriente es igual a la potencia por el voltaje ¿ya? entonces ¿qué es lo que yo tengo? perdón señor me enfío al otro lado ¿qué es lo que yo tengo? tengo la corriente y tengo el voltaje entonces despego potencia potencia va a ser igual a a corriente sobre el voltaje entonces hago esto la corriente de mi celular es 0.15 amperes 0.15 dividido entre 220 voltios me va a dar esto ¿cuánto me da esto por favor? ¿alguien me puede dividir? 0.520 ¿alguien me puede dividir? ya así eso sería en bate ¿ya? fíjense ¿en cuánto tiempo celular de usted con ese cargador señor? ¿cuántas horas le tarda en cargar su celular en ese cargador? ah no es el cargador de un parlantecito creo que tarda unas 5 horas 6 horas un cargador completo de 0.15 ah ya es un cargador de un parlante ya fíjense los celulares que hay los cargadores que hay ahora vienen a ver y de 2 amperes mientras más corriente consuma más rápido va a cargar ¿ya? entonces esto es lo que nos interesa para hacer sumar la capacidad de consumo de nuestra casa ¿ya? de consumo es la corriente o la potencia entonces en su casa televisores le va a venir de repente por así así de esta forma uno punto o de repente le venga 250 vatios cualquiera de estas le va a venir entonces ¿qué va a hacer usted? ¿va a sumar en vatios o en amperios? si va a sumar en amperios y esto lo tiene en vatios entonces con esta formulita usted lo convierte en corriente y todo lo va a sumar al final suma 40 amperes ya más el 20% 2 por 4 8 son 48 amperes el va a ser de 50 amperes ¿no? ya tiene para el térmico y para el cable principal que va a ir hasta el fondo de su casa esto lo transforma entonces ¿qué es lo que va a hacer usted? va a hacer un listado de todos los componentes electrónicos que tenga en su casa y le va a poner capacidad para ver cuánto consume usted o cuánto llegaría a consumir cuando lo ocupe todo ¿ya? vamos a ver si hay más algo más aquí ¿ya? y bien vamos a leer unas notitas ¿ya? para finalizar el térmico magnético sirve los cables se adiciona un 20% más lo calculado en este caso 8 amperes 48 amperes se lo consigue 50 amperes en el converso aquí tenemos una nota de su compañero para hacer un ejemplo de cómo se convierte la corriente en potencia bien el número del conductor por el diámetro del cable buscar en internet la tabla de conductores norma AWG el disyutor diferencial sirve para proteger a las personas la toma cable de tierra sirve para desviar la corriente a tierra bien otro dato importante por el lado potencia de 1500 vatios pero durante el arranque esta potencia se triplica por lo tanto se triplica la corriente existen otros tipos de térmico protector de alta tensión para los aparatos que tienen motor a un componente electrónico que es costor ya ya es otro nivel ya es nivel muy bien señores esto es lo que usted va a hacer de su casa ya esto lo va a tener usted para que lo lo haga ya esto lo va a tener y así lo va a hacer usted y finalmente fíjense el aterramiento que hay en toda en toda en su casa en un edificio miren se utilizan estas varillas de cobre conectores conectores de cobre o de bronce y el cable de tierra y esto sí conductor de puesta tierra y la varilla de puesta tierra ya de esta forma se hace la instalación y a veces se suelda esta forma la varilla con el cable miren aquí está el cable de 24 milímetros con la varilla que se entierra y como se asegura a veces fíjense aquí se utiliza este instrumento esta herramienta mejor dicho para unir estos dos cables ya de esta forma se le encierra se le echa pólvora y ya están fusionados los cuatro cables ya muy bien señor eso es en cuanto a instalaciones domiciliarias ya en una forma eh vaya va a disculpar que hemos volado ya permítame voy a ver si tengo algún proyecto para que para que le pueda mostrar a usted ya eh a ver vamos a ver si hay un proyecto hecho creo que aquí hay uno ya vamos a ver para que usted tiene que hacer lo mismo para que se gane los diez puntos ya un proyecto electrotecnia pero no sé por qué razón su profesor no lo ha visto no lo sé pero esto me gusta hacerlo con lo ya y si ustedes me ayudan me recomienda para que sus compañeros lo hagan un buen proyecto esta es su carátula la nota que ha sacado 11 sobre 20 mire y está bien hecho ya tiene su carátula su índice ya donde tiene conceptos básicos de electricidad ya aquí está la introducción de lo que es electricidad que es corriente eléctrica que es diferencia de potencial ya que es la corriente alterna ya está la norma fíjense de los cables norma americana ya los símbolos ya los disyuntores los conductores metálicos los diferentes componentes las interacciones eléctricas de algunas sí cómo se debe aterrar la ducha eléctrica los instrumentos que se utilizan para medir ya las leyes básicas de esto ya tenemos acá eh tenemos eh los conceptos los cables ya y tenemos los diferentes este componentes ya tenemos aquí la el diagrama incluso de la instalación ¿por qué tiene 11? porque no tiene el diagrama de su casa ya en vez de ponerle cero le puse 11 porque lo que se le está pidiendo es que haga un diagrama de su casa y no 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 lo que él cree que es conveniente no está mostrado ningún 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 proyecto ya vamos a ver si aquí hay otro eh Anduari vamos a ver si Anduari tiene a ver vamos a ver si tiene su proyecto ya ah no esto este no es de exposición un ratito voy a afirmar otro proyecto ya que esté completo y que haya sacado 100 vamos a ver eh a ver proyecto ay no hay ningún proyecto que he preparado pero voy a buscarlo ya se lo voy a mostrar para que usted lo pueda hacer ya le voy a pasar lo el formato para su proyecto ay cómo no lo grabé aquí a ver trabajo examen final proyecto pregunta examen final ya no no lo tengo aquí hay polio a ver Carlos cuarentina rodríguez proyectos final a ver vamos a ver aquí exposición de proyecto vamos a ver vamos a ver no este es el todo ya a ver a ver un ratito por favor un ratito ya bueno lo que voy a hacer usted lo va a hacer ya usted lo va a va a entrarse a internet y va a bajar un proyecto eléctrica domiciliaria ya hay un montón y lo que tiene que hacer es rescatar lo mejor como un resumen ya como un resumen bien voy a empezar a tomar lista por favor con usted ingeniero no tiene un proyecto así de la del tema de los contadores también de los contadores ah si tengo tengo pero ya voy voy a ver ya voy voy a buscar tengo pero los mejores alumnos siempre me quedan ya le voy a pasar algo ya para que lo haga bien este bien señores permítanme un momentito voy a ir aquí a a la lista ya un momentito por favor esta computadora me hace este los medios de punta un ratito por favor ya vamos a entrar acá con usted y le voy a pasar ese proyectito que vi que tiene 11 sobre 20 ya no me acuerdo dónde están los dos pero bueno eh que iba a hacer ah ya la lista un ratito por favor y ya es la 11 un momentito por favor ya vamos a tomar lista aquí está y nos vamos aquí y asistencia aquí está ya entonces lo voy a poner aquí para que usted me ayude ya y yo no no esté así bien si lo ven en la lista ya don Barbosa Quiroz está presente Barbosa Quiroz ya le estoy poniendo ya Jocelyn Liz Bueno Durán está presente Orlando Calizaya está presente ya Alejandro González Solís perdón aquí al revés Alejandro González Solís está presente ya después confirmo ya Noelia Laura Rebeca está presente presente muchas gracias don Justin William Amani presente en general muchas Eduardo Romero presente en general ya Eduardo felicitaciones su examen excelente ya muy muy bueno muy aplicado Daymar Quiroz gracias Daymar presente ingeniero ya perdón que oña pues está presente perdón Rubén Pérez presente ingeniero ya Silvestre María María Taborga presente ingeniero ya Ruth Isabel Vázquez presente ingeniero ya y Sanabria presente ingeniero muy bien entonces de aquí voy a pedir licencia ya y está quedando con falta don Roberto Quiroz Barbosa con Alejandro González Solís vuelvo a preguntar Alejandro González Solís está en clase ya esto le va a disminuir en su en su este en su en su ya no me acuerdo no me acuerdo creo que el anterior puse falta cuando estaba presente creo sí entonces esta vez se lo vamos a hacer compensando lo que le puse falta a la anterior clase ya entonces solamente uno queda ya no le debo nada a don Alejandro un día le puse falta cuando él estaba presente bien si tiene alguna pregunta por favor ya estoy grabando no puedo cambiar su proyecto va a ser hasta el último día de clase ya lo va a presentar ya los tres proyectos no se deje pisar haciéndolo ya le voy a enviar el el formato de instalación domiciliaria para que usted lo vaya haciendo así ya lo que quiero es que usted haga un diseño un dibujito aunque sea de su casa ya su casa yo por ejemplo tengo solamente cuatro habitaciones entonces me es fácil dibujar alguno de sus compañeros me me puso su casa de dos plantas o tres plantas no podía dibujar entonces le dije que seamos un lote con tres cuartos cuatro o cuatro y puede hacer el dibujito de cómo llegaría cómo sería su tablero a la entrada y el distribuidor ya bien se lo voy a enviar ese proyectito que le he mostrado que está incompleto el programa de su casa ya y el tablero tiene alguna pregunta o si no nos vemos mañana señores ah no que día es mañana mañana es miércoles ah no con ustedes nos vemos nomás todavía ya vemos su examen chau Gracias.